Un vehículo atropelló a una peatón y a un repartidor de pizzas y se dio a la fuga. El accidente sucedió en Belgrano y Suárez. Dos personas fueron hospitalizadas esta noche luego de que un vehículo fuera de control los atropellara en intersección de Suárez y Belgrano. Y luego se diera a la fuga. El hecho ocurrió cerca de las 20 horas cuando en una moto se anheló el locutor Marcelo Javier Robledo. Mientras una mujer repitió en Magari cruzaba la arteria. Ambos fueron embestidos por un vehículo que hasta el momento no ha podido ser identificado. Tanto la mujer como el motociclista, que estaba cumpliendo su función de delivery de pizzas, fueron atendidos por distintas heridas. ¡Espera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!